Hola, bienvenidos. Soy Aide. En esta ocasión voy a preparar un pavo ahumado navideño. Espero que les guste la preparación. Lo primero que vamos a hacer es deshielar el pavo. Lo hacemos dos días antes de cocinarlo, manteniéndolo en la parte media del refrigerador. También le quitamos el empaque y el exceso de grasa. Retiramos la bolsita de menudencias que tiene en su interior. Después lo lavamos muy bien y lo escurrimos. Ahora apartamos 400 ml de néctar de manzana y lo reservamos. Retiramos venas y semillas a los chiles guajillo y pasilla. Los cortamos, lo lavamos muy bien y los agregamos a una olla con agua caliente. Rociamos la cebolla, la agregamos con los chiles. Y también echamos los 3 ajos y los dejaremos ahí aproximadamente 10 minutos para que se suavicen. Después los agregamos a la licuadora, junto con el puré de tomate. También el vinagre de manzana. El néctar de manzana. Y sal al gusto. Y licuamos muy bien los ingredientes. Pasamos la salsa por el colador. Y con esta salsa inyectamos el pavo. Así es como se ve. Y ahora lo metemos al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Por aproximadamente una hora o hasta que el pavo esté muy suave. Una vez horneado, así es como ha quedado. Lo bañé nuevamente con su salsa. Lo metí 10 minutos más para que se toscara un poco. Pero si no te gusta tostado, también puedes omitir este paso. Y así es como ha quedado. Déjame en los comentarios qué te pareció la preparación de este pavo. Te invito a suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.